La pregunta sobre en dónde me contagié, me parece que hemos descrito las diferencias entre los escenarios o fases, en donde en el escenario 1, fase 1, la importancia era de dónde habíamos importado el virus. En el escenario 2 se pierde esa capacidad, en el escenario 3 aún más. La pregunta más importante que debemos de hacernos no es en dónde me contagié, sino por qué. Y al final de cuentas me contagié o porque me escupieron en la cara y no me di cuenta, o porque no me lavé las manos antes de llevarme la cara a mis ojos, a mi nariz o a mi boca, porque no guardé su sana distancia. Entonces, ese es el, creo, uno de los detalles más importantes que debemos de llevarle a todos en casa. Esas, al final de cuentas, manteniendo sana distancia, lavando las manos y haciendo un correcto uso de la etiqueta respiratoria, es como más nos vamos a proteger. A diferencia de una ocupación que es básicamente la de mayor riesgo, que son los profesionales de la salud, que al final de cuentas están muy cerca de la persona que más grave está atendiéndola y que a pesar del uso de equipo de protección personal, corre mucho mayor riesgo de obtener el virus y contagiarse. Muchas gracias.